En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chispear Ya llegó la hora que más nos encanta Viene para darle sabor a tu vida Échame una blada de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola que tal amigos en shock mi nombre es Jorge Carvajal y estoy feliz de estar con ustedes nuevamente en este 2021 Enero del 2021 Bienvenidos sean feliz año hermanas Pásenla bonito que sea lo mejor para todos Que ya por lo menos este méndigo virus se largue Porque necesitamos estar muy muy bien Trabajar mucho y volver a ser muy felices hermanitas Bienvenidas sean ya estamos aquí nuevamente en vivo Para ustedes en Productora 69 en Jorquito Carvajal Y en Papé Rayo así que vamos a comenzar Y por supuesto que les presento a Felipe Cruz El Fili, Fili, ¿Cómo estás? Hola mi George, qué gusto saludarte hoy Hace tanto tiempo sin vernos desde el año pasado Y la verdad es que ya extrañábamos mi George Ya extrañábamos las carreras Ya extrañábamos andar de arriba para abajo todo el día Y de pronto mira Empieza uno que a bajar el ritmo Y dice uno caramba y ahora que voy a hacer tanto tiempo libre Pero mira, afortunadamente pues Contra todo pronóstico mi George Rebasamos 2020 Ya, lo dejamos atrás Ahí se quedó Ya es ganancia No queremos No queremos volver a saber nada de ese cochino 2020 Que se vaya, que se vaya Que nunca regrese por favor De entrada, primero El día Hoy, hoy, hoy 15 de enero del 2021 Hoy se acaba Se acaba por fin El castigo de Daniel Bisoño Hoy, 15 de enero Y ya se los habíamos contado nosotros desde hace varios días ¿Te acuerdas que les dije, Filipe? Yo no sé si el mismo 15 va a aparecer Bisoño O va a aparecer hasta el 18 Bueno, pues en realidad va a aparecer hasta el lunes Pero hoy se acaba el castigo Es el último día en el que está castigado Daniel Bisoño Hoy ya todo vuelve a la normalidad Para él Y entonces el lunes ya estará de regreso Ventaneando ¿Para qué? Obviamente para que a lo largo de toda la semana Vaya el calentando Va a llegar siendo muy lindo Muy sonriente Mucha broma Mucha diversión Tratar de no decir tarugada y media otra vez ¿Por qué? Porque tiene esa semana para calentar Y volverse a ganar al público Para que el siguiente lunes 25 Pueda estar festejando Todos muy contentos Todos abrazándose y besándose El aniversario número 25 De Ventaneando Por el lado de Gustavo Adolfo Infante Otro Fíjense nada más Que ya ven que ayer hablamos Sobre el tema de las transexuales Y de todas las tarugadas que había dicho él Y Lupita Jones Había le siguió el juego Sobre la transfobia Ok Pues resulta Con que el día de hoy En su programa Mucho ese que tiene Se puso a decir Que todos los que hablamos de él Del YouTube ¿No? Todos los que hablamos de él Que somos una bola de envidiosos De ardidos De gente que obviamente no Le envidiamos Que él tiene programas de televisión Que él tiene Este Columnas En periódicos y en revistas Que él hace Que él deshace Que él hizo Que el otro Que por eso hablamos de él Que porque si no fuera Lo importante Obviamente no hablábamos de él No señor No Gustavo Adolfo Infante No patitas de molcajete No sin pescozo O como le quieras llamar No señor No hablamos de usted Porque sea importante Hablamos de usted Porque resulta Que usted Está en un programa de televisión A nivel nacional E incluso a través de internet A nivel internacional Hablando una serie De estupideces Que no tendría que hablar Por eso hablamos de usted Señor No porque sea importante No porque se vean Los 40 años de trayectoria Porque perdón No se le ven No se le ven Vamos a platicar Lo de Lo de Kim Kardashian Que está bien Miren Ellos son Kim Kardashian Y Kenny West ¿No? El rapero Digo Yo creo que todo mundo Los conocemos O por lo menos La gran mayoría ¿No? O sabemos de ellos Hemos oído en algún momento Porque para empezar Ella es multimillonaria La mujer Multimillonaria ¿No? Diría la productora Bien operadas ¿No? O se están operadas O no Pero tienen unos cuerpazos Espectaculares De que se dice El motivo Por el cual se separan En esos días Del video de Gabriel Soto Se le ocurre A Rosario Murrieta Que es la jefa De información De Ventanendo Se le ocurre Buscar a un abogado Especialista En el tema ¿No? Para que hablara Sobre Sobre cómo podría proceder Legalmente Gabriel Soto Y si procede O no procede Pero ahí que voy Y que me asomo tú Ay que veo que Veo a los pelos de Paulina Allí es la Paulina Rubio Ahí voy Y que entonces Resulta que estaba Justamente Erick Con la Paulina En las piernas Tú Filip Beso y beso Bien a gusto Y ahí vengo de regreso Y otra vez Dije ahí seguirán Los timbiriches Ahí y ahí voy Que me meto Filip Meto mi cabezota Para ver Y ahora ya estaba En las piernas Talía Ay Dios mío Creo que me equivoqué Me equivoqué Ahora de lo del pleito De Alejandra Guzmán Fíjate que él cuenta Que en realidad Con quien andaba Era con Con esta Paulina Pero Paulina Tenía novio Entonces Erick Era el otro ¿No? Pero pues dice A mí me valía gorro Pues finalmente Pues a quién le dan Pan que lloren Entonces andaba con ella Ay qué horror Así dijo No, no, no Pues ya digo Pero resulta Aquí estaban las dos Peleándose al otro Ah Erick No Mira Qué belleza Talía Ve nomás Pues ni tan bella Y se ve como muy rarita Mira Miren Ahí les va hermanitas Póngale atención Vean su cara Vean la forma en que habla Y las cosotas que dice O sea Él y yo Son situaciones Que hemos platicado De la vida Nos hemos reído juntos Nos divertimos Todos lo sabemos Y no No dijo absolutamente Nada malo Ni dijo nada Vamos Vamos Que perjudique a nadie Ni nada Tú sabías todo esto Ya lo sabías Ay chicos En buena onda No se pongan Investigadores privados Como si qué Si en aquel entonces Probó Tomó Hizo Deshizo Pues es su bronca No estaba yo ahí ¿Qué tal el desmadre? Nunca la habíamos escuchado Creo así Ni verla así Filipe Ha habido temas Incluso que le han provocado Escándalos Que en las redes sociales Que esto Que el otro Y cuando sale La entrevista No pues yo muy Este Qué les puedo decir Pues si quieren decir De mí Que digan Yo lo respeto No sé qué Que miren Dónde apareció El nombre de Pati Chapoy Que su nombre real Es Patricia Chapoy Acevedo Miren Miren hermanitas Aparece Como contribuyentes Incumplidos Del SAT Dice Primero de enero Del 2021 Luego luego Empezando este año Que apenas llevamos Mes y medio Primero de enero Del 2021 Patricia Chapoy Acevedo Fecha de primera Publicación El monto No viene publicado La cantidad Obviamente No viene publicada Y dice Que está Aparece Dentro de la ley De transparencia Que hay en México Como un contribuyente Incumplido Ante el SAT El primero de enero Del 2021 Ok No vengan a decir Que esto ya Fue pasado Que no sé qué Obviamente Tiene borrado El RFC Por privacidad De ella Por seguridad De ella No de la señora Chapoy Pero vienen Todos sus datos Bueno Resulta Con que Hay dos opciones Según Según me dicen Los abogados Dos opciones Que pudieran tener Apatica Apoy En este momento En este problema Que es un problema Muy delicado No estar Todos sabemos No estar Al orden Al día Fiscalmente Y más Con los ingresos Que se dicen Que tiene Apatica Apoy Imagínense Nada más Tremendo Escándalo Pero que pueden ser Dos cosas Una Que no declaró Todo lo que ganó Durante Durante Los meses anteriores O Que simple Y sencillamente Pues la declaración No está bien hecha Hay números Que no coinciden Y por eso Le hicieron la revisión Y vieron Que efectivamente La señora No está cumpliendo Como debe de ser La señora Apatica Apoy Ahora Ya se le notificó En su domicilio Fiscal Aquí lo preocupante Es que no es la Primer vez que Apatica Apoy Tiene problemas Fiscales Resulta que también Encontramos Que en el 2005 Tuvo otros problemas Ante Ante la administración Local Auditoria Fiscal del Oriente Del Distrito Federal Que es el SAT De aquí De la Ciudad de México Y fue también En febrero Miren 23 de febrero Del 2005 Que ya tenía Un embargo Precautorio Una orden De embargo Ya lo tenía Pati Chapoy En aquel momento Afortunadamente En aquel momento En 2005 Pudo salir Del problema Ok Hasta ahí Quedó el problema El rollo Este Lo pudo Lo pudo Lo pudo Arreglar Sus contadores O sus abogados No sé quién Pero ya se pudo Detener el embargo Y se cerró En el 2005 Pero lo que Les estamos mostrando De este año Está vigente Está vigente Y tiene que arreglarlo Rápidamente Pati Chapoy O se puede Meter en serios Problemas legales Serios problemas Legales Que pueden terminar Con embargo También O ya saben Que cuando hay Problemas fiscales Puede terminar En cárcel O sea La presencia De Eduardo Yañez Ay claro Que sí Jala Y si sale De guarura Más No bueno El caso Es de que Ya Eso está Está dicho Ya entra Alexis Ayala Pero resulta Filipe Que te acuerdas También que Platicamos De este Pues de que Desde hace mucho tiempo Está el rumor De que Eduardo Yañez Tuvo su romance Con Ernesto Alonso Y por eso mismo Fue que Ernesto Alonso Lo metió Al rollo De la televisión De las telenovelas Y a partir de ahí Empezó A tener personajes Importantes Y empezó a irle bien Y ya también Presentamos El otro día El documento De él De la denuncia Que hay Este Le llaman De la sucesión De la sucesión Testamentaria De Ernesto Alonso Que le está Le está peleando A Eduardo Yañez El tema De la herencia ¿No? Algunas Algunas cosas Que le quedaron A Eduardo Y que al parecer No las quiere regresar Entonces traen Un pleito Ahí legal Este La sucesión Testamentaria De Ernesto Alonso Contra Eduardo Yañez Ok Bueno Pues después de que damos A conocer toda esta historia Hace dos días Resulta Filipe Con que a través De internet Empiezan a correr Todas las versiones De los romances Que tuvo Ernesto Alonso Supuestos romances ¿No? No solamente Con Eduardo Yañez Sino que ahora Resulta Que se está diciendo En internet Que Ernesto Alonso El señor telenovela Con el poder Que tenía Dentro de las telenovelas En aquellos años Ochentas Noventas Que fueron los años Más importantes De las telenovelas En México Y a nivel internacional Pues que resulta Que el señor telenovela Tuvo su romance Muy 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 Pasional Digámoslo así Con Frank Moro ¿Te acuerdas de Frank Moro? Frank Moro Claro Uy George Pero también se desapareció ¿Verdad? No pues Frank Moro Murió Frank Moro Se desapareció Mi George Pues si ya lo Si tú también Ay no perdido Que él Que él hizo Un gran papel Y gustó mucho Cuando trabajó En la telenovela De época Con Cristian Bach Y Humberto Sudita ¿Te acuerdas? En la de Bodas de Odio Bodas de Odio Bodas de Odio Sí Y el día de hoy Hace un ratitito Les digo Por fin salieron Estos documentos Que tengo en mis manos Y que se los voy a mostrar Miren ¿Qué dice este documento? Dice lo siguiente Bueno Obviamente arriba dice Andrés Castro Y otros Entre esos otros Está Alejandra Guzmán De W Trade Corporation Dice ahí Que es la empresa De Larry Ramos Bueno ¿Qué dice? Dice Se dicta sentencia Definitiva A favor de la demandante Gabriela Alejandra Guzmán Pinal Cuya dirección Es la siguiente Obviamente la dirección De sus abogados Conjunta y solidariamente Contra los demandados Larry Ramos Mendoza Y de W Trade Group LLC Por las siguientes Cantidades Y entonces Es donde viene El tema de las cantidades Es este Miren Ahí está El monto principal Que 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 le debe de pagar Larry Ramos Alejandra Guzmán Son 4 millones 120 mil 38 Dólares 4 millones 126 mil 38 Dólares Intereses Por el Por el perjuicio Hecho Obviamente Alejandra Guzmán Son 503 mil 376 Punto 64 Dólares 503 mil 376 Punto 64 Ok Los costos 750 dólares Y el total El gran total Son 4 millones 630 mil 164 Punto 64 Dólares Esto es el equivalente A fíjense Nada más A como está Hoy el dólar En México Que es a 20.96 Pesos Es el equivalente A 97 millones De pesos 31 mil 985 Pesos 97 millones O sea Es decir Casi 100 millones De pesos Debe en este momento Larry Ramos Pagarle A Alejandra Guzmán Después de que el juez Determinó Que Larry Ramos Debe de pagar Estos casi 100 millones De pesos Bueno Pues el caso De Alejandra Guzmán Queda Cerrado Es decir Ya no hay nada Que pueda hacer Larry Ramos Ya no hay nada Que pueda Contraponer Ni decir Que necesita Que le den tiempo Que tiene que pagar Tiene dos opciones O paga O lo embargan Si es que encuentran Que tuviera algo Que pues yo creo Que no tienen Que caerse muerto O De plano Pues ya le toca El bote O tiquino El señor Larry Ramos Porque no hay otra opción Que nos estamos Enterando Que justamente Cuando empieza A hacerse Todo este revuelo Y ella empieza A ponerse Al tú por tú Con las autoridades Mexicanas Y a exigir Y a demandar Y demás Oye Independientemente A que la estaban Dejando Como si estuviera Involucrada Con el Chapo Pues también Resulta Que le empezaron A verificar Y a investigar Todos sus Sus impuestos Filipe Todo lo que tenía Que ver con el SAT Todo el dinero Que recibió De dónde Cómo Por qué Esto Lo otro Y que le sacan Tú Filipe Una cuentita Que Bueno No cuentita Una cuentota Que debía Que debía Que del castillo Filipe Una cuentota Desde el Dos mil Diecis Bueno De dos mil dieciocho Por ahí Le dieron su cuenta Y esto es Lo que tienes Que pagar Y ahora Le llámonos Y si no te toca Tambo ¿No? Otro tema Y entonces Empezó en un rollo También de De pelea fiscal Que hay del castillo Y resulta Filipe Fíjate Se puso bien lista Y sus abogados También Porque nos Estamos Enterando Que Obviamente No pagó Todo Sino que Hizo Y comprobó Cosas Hizo arreglos Y todo lo que Ustedes quieran Todo lo que Hacen Los abogados Fiscales Y resulta Que finalmente Hace muy poquitas Semanas Por fin Que hay del castillo Terminó de saldar Toda la deuda Todo el problema Que había Fiscalmente Que se lo sacaron Desde aquellos años Y este Y ya ahorita Está totalmente Cancelado Su Adeudo O adeudo ¿No? Me digo supuesto Porque Porque obviamente Pues a veces Se están cobrando Más de lo que De lo que era ¿No? Eso se tiene que aclarar Que si es cierto Que si no Que si Deduces No deduces Y todas Estas cosas Fiscales Pero resulta Que ya lo pagó Ya está Eso al corriente Filipe Y ahora sí Puede continuar Con su denuncia Aunque hasta el momento No se le ha Este Otorgado El hecho De que si pueda Proceder Su demanda Fíjate Todavía no De hecho Dicen que no procede Lo que Lo que ella está solicitando Y ya metió Un nuevo amparo Fíjate Filipe Yo nunca 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 había visto O sabido ¿No? Este Si no me la hubiera echado Completita la película Pero no sabía Que en sus inicios Como actor Rafael Amaya Había hecho una película De temática Gay Filipe Pero pues pasó La película Desapercibida ¿No? Así que digas Que escándalo Nadie nos enteramos Hasta ahora Que es un escandalazo Lo de Rafa Amaya Y alguien encontró Este video Pero lo más interesante Es ¿Dónde creen Que lo fueron a encontrar? Presunta que estas son Algunas escenas De la película Y lo encontraron En esta página De Xvideos Filipe Son puros videos Ya saben De cuáles Hermanitas Bien por nosotros Ahí está Oye Unos Unos Besotototes Unos besotototes Que se daba Rafa Amaya Con el Con el actor Este El chamaco Pero besototes Filipe Y luego también Que le hace Su glu 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 El El chamaco Este ahí mismo Ahí en esa escena Filipe Mira ya le estaba Agarrando ¿El chamaco Rafa? No El chamaco O sea Este se ve Que es más joven El que está El que se le ve la luz Entonces Rafa Amaya Se ve claramente El otro Se ve que era más joven Y es el que hacía El servicio La pasiva Pues Para que le damos Y después Como quedó Encantado Rafa Con el Con el servicio Que lo vuelve A buscar Tu Filipe Mira Y que lo vuelve A besuquear Mira como estaba Rafa Amaya Oye pero bien Chavito ¿Cuál fue El ofrecimiento? Miren Aquí está El ofrecimiento Que hay Este señor Le dice A Nori A través De este documento Que es el Documento Que le firma Le dice Hola Nori Después de nuestras Conversaciones Te paso En limpio Bien sencillo Dice Tenemos la posibilidad De hacer una pulsera Para captar fondos Con Save the Children El potencial Que vemos Es grande Y después De la experiencia De lo de Ricky Personalmente Creo Que se pueden vender Grandes cantidades Hacer Un convenio Por las primeras 25 mil pulseras Donde vos Te llevas 12 dólares Por cada Una vendida Y ya Que esa es la propuesta Y le firma Este papel Ok Mira son 312 mil 500 dólares Y convertidos A pesos Más o menos Son 6 millones 562 mil 500 Era Que era como Como la primer Ganancia Por la Por la primera Inversión ¿No? Pero obviamente Si hablas de un Ricky Martin Si hablas de un Maluma Pues estás hablando De que las ganancias Pueden ser exorbitantes Miren Esta era la pulsera Ahí está la pulsera Este que en ese momento Muy bonita Lo que sea de cada quien Te digo que llevaba Oro y no sé qué cosas Este en 60 euros Rebajada de 84.98 euros ¿No? La vendían en 60 Bueno Total Que después viene Ya el ofrecimiento real Por Con la Con la hoja De la De la empresa ¿No? De brazaletes Y aquí Y aquí le explica Otra vez De otro negocio Porque aparte Le fue Pide 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 dinero No es que nos hace Falta para tal Nos hace falta Para tal Y así le fue pidiendo Más dinero Y más dinero Y más dinero Aquí firmó Este señor Este Marcelo Pellegrí A nombre de De la empresa De brazaletes LLC ¿Ok? Bueno Pero el caso es De que Nori Esta actriz Va y lo denuncia En España Porque es donde Está viviendo Marcelo Ya está demandado Ya está en la demanda Desde hace 7 años Como ella lo dice En el audio El problema Es que vas tú A creer Fíjate Ella Ella tiene Tengo entendido Audios Que tiene Mails Como el que Les acabo De presentar Que tiene Algunas cosas De las que Le firmó Tiene fotografías O sea Tiene absolutamente Todo Para que proceda El fraude Ahora Lo que Nori No sabe Y es aquí Donde entra Ricky Martin Y Maluma Lo que Nori No sabe Es si Ricky Martin Y Maluma Realmente Estuvieron enterados De esto En algún Momento O si Ricky Martin Y Maluma Forman parte De este fraude Y están enterados Ella no sabe Pero el caso Es de que La demanda Que se puso En España Y que está Pues ya metida Ya nomás Esperan Que en algún Momento Manden llamar A los que Tienen que mandar A llamar Se espera Que manden Llamar A Maluma Y Ricky Martin Ya todos sabemos Que Larry Ramos Pues ya está En su casa ¿No? Muy Muy a gusto Pues en arresto Domiciliario Fili con su grillete Y toda la cosa No hizo un peluquín Pues bueno Lo bueno es que ya Se lo quitó Ya ni de gorra Lo quiere usar Bueno Pues qué creen Hermanita Fíjate Fili Uno dice ¿Y en qué se ha gastado Los veintitantos Millones De 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 Dólares ¿No? Pues mira Lo que tenemos aquí ¿Y eso qué es? Ahí es donde vive Larry Ramos Allá en Miami Mira el edificiote Fili Ahí frente al mar Bien a gusto Larry Ramos Mira Qué grandote edificiote Oye Pero con los veintiún millones De dólares Te compras ese edificio ¿No? No No te alcanza Veintiún millones De dólares Para un edificio No la friegue Tú también No sé Pues no sé Millor Aquí una torrecita De Infonavit Si te alcanza Pues nada más El departamento No sé cuántos millones Costaría Pero seguramente Sobre unos cuatro o cinco No sé Cuesta mucho dinero ¿No? Sabrá Dios Pero es en ese edificio Obviamente tiene Todas las amenidades Tiene vista al mar Tiene Este Varias recámaras Tiene la alberca Gimnasio Cancha de tenis Tiene Mira Mira la vista Filipe Mira Mi George Te imaginas ¿Qué te preocupa en la vida? Con un arresto domiciliario Ahí Ay Denme cadena perpetua No tengo bronca Pues sí Pues imagínate Mira Es muy cerquita Es muy cerquita De Bayside Creo ahí Este Por ahí yo vivía Viví Un tiempecito Ahora Ya cambiamos El rumbo Ustedes recordarán Que aquí Les dimos a conocer Hace tiempo Que Sara Sosa La 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 Que fue esposa De José José La viuda ¿No? Porque legalmente Pues fue la viuda Que estaba muy mal Económicamente Junto con la hija Huevona De la Sarita El yerno huevón Del marido de Sarita Y hasta el primo Del marido de Sarita Otro Puro huevonazo Ahí no había En esa casa Y yo aquí Les dije Que tenía deudo Por casi Bueno Más de 14 mil dólares ¿No? Casi 15 mil dólares Ya deudaban Tan solo De la propiedad De una de las propiedades ¿No? La de Porque tienen La de Homestead También Que eso Es como A una hora De Miami Y la otra Está en Key Biscayne Que es este Para la parte sur De Miami Bueno El caso es de que Este Se los presentamos aquí Hubo quien me echó Habladas No es cierto Y no sé qué Uy Si ellas viven Como reinas Ay que Reinas ni qué Después salió Sarita Que la entrevistaron Para soltar la sopa Y dijo Sí, sí debo No tanto Pero sí debo Dijo ¿No? Ay sí que lista ¿No? Bueno Después nos enteramos Que ya había pagado Los 14 mil Y tantos dólares ¿No? Y hasta dijimos Ay tú pues ¿Qué haría no? Pues andarían Cante y canta En las iglesias Para sacar el dinero Oye Phillip Son 14 mil O 15 mil dólares ¿De dónde? ¿Cómo lo sacas Cuando no tienes Un quinto Es un dineral Unos 300 mil pesitos Fíjate No, si es un billete Bueno Pues lo pagaron Pues ahí vamos bien Les voy a enseñar El departamento Este que está En Key Biscayne Que mira Está Este es el La entrada Del edificio Que se llama Ocean Lane Plaza ¿No? Que está allá En Key Biscayne No es cualquier edificio Que dio hondo ¿No? Estaba muy bonito Este es el Mira la cocina Del departamento De ahí Y el antecomedor Y ahí están las fotos Mira ahí está Está la zarita ¿Ya la viste? Ahí está don José 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 Un trepadero De fotos En pleno Refrigerador Que no entiendo yo Pero bueno Después tienen Esta Mira Ahí está El comedorcito Pues chiquito La salita Ya saben Ahí cositas ¿No? Los cuadros Y demás Mira Ahí está La sala Que da Al balconcito Pues medio revueltita La decoración ¿No? Pero pues como quiera El departamento Pues el departamento Ya lo quisiera Esa es la realidad Claro Claro Mira La reclamarita De Sarita Su camita individual También a poco Cabe ahí la otra Pues cabía Cuando no tenía Al marido Ahora dónde mete Al marido Y al primo Y pues Todos revueltos Mira en el cuadro Ahí está la Sarita ¿No? Este ya Filipe Ay no creo Mi yo Se ve muy guapetodo Pero si es la Sarita Ahí topó De modo que le iban A poner fea Y tiene todas Las amenidades Miren Tiene la alberca El jacuzzi El gimnasio El no sé qué tanto El área para caminar Para descansar Para el yoga Para todo Tiene todo Bueno Pues resulta Filipe Que tenemos Una nueva noticia Pura Resulta ¿A cómo estamos hoy? A veintinueve 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 de abril Veintinueve de abril Veintinueve de abril Hace justamente Un mes Un mes El veinticinco De marzo Pasado Sarita O doña Sara Sosa Vendió Ese departamento Ya Vendido Ya le Ese día veinticinco Mira le aflojaron Quinientos veinte mil dólares Oye George Pero Pero no se supone Que la heredera No no es No son ellas Que es Anel Se supone Ah pues Ay Anel Que heredó Nomás los recuerdos Pues que heredó Si no tenía nada Don José José Que va a heredar La otra también Pero ese departamento No entraba dentro De la herencia No Porque ese departamento Está a nombre De De Sara Estaba a nombre De Sara Sosa No doña Carmelita Luego luego Pues nos estuvo Yo creo viendo ¿No? Porque luego luego Después de que terminamos Ahí va de madre ardiendo A escribirle A Pedro Ferriz Y le escribe Y le dice Ah ya nos enteramos De tu nueva novia Ina Que antes se llamaba Nachito Y no sé ¿No? Entonces Que enfurece tú Que enfurece Pedro Ferriz Y deja de eso Ah pues porque Le estamos sacando Las verdades ¿No? Pues yo que culpa tengo Pero deja de eso O sea Aquí el tema es Que pues le estaban diciendo De su nueva novia Novio ¿No? Ese era el tema Pues ¿Qué crees Que hizo Pedro Ferriz? La volteó completamente Y dijo Lo que nunca había dicho Mira Ahí te voy Fíjense lo que contestó Dice Deberías de ser Más riguroso En tus pendejadas ¿Qué ganas Con estas ¿Qué ganas Con estas mentiras? Además ¿Qué culpa tiene mi mujer Para que la desprestigies así? Chinga tu madre Le dijo a la doña Carmelita ¿No? Y pues una parte Va para nosotros Que fuimos los que estuvimos De madre ardiendo Y entonces después le dice Mejor deberías saber Que la única puta En mi vida Fue Alexandra O sea Alexandra Este La exesposa De Pedro Ferriz Y que es la mamá De sus dos hijos Alexandra Déjenme Déjenme Ay Es que Estergios Estergios Apellida Alexandra ¿No? Pero ahora Aquí hay algo bien interesante En lo que escribió Le escribió a doña Carmelita Pedro Ferriz Porque dice Mira Por ejemplo En la primer parte Deberías de ser más riguroso En tus pendejadas Eso que No No le hallo Pero bueno ¿Qué ganas con estas mentiras? Si son mentiras Acláralas ¿No? Y punto Ya No pasa nada Dice Además ¿Qué culpa tiene mi mujer? Para que la desprestigies así Con lo cual Yo simplemente Entiendo una cosa Ser una chica Transexual Es Ese Ser una persona Desprestigiada Pero bueno Ahí empezó La maldición Porque resulta Que ustedes recordarán Ya lo platicamos Que Juan José Origel Se salió de ahí De la transmisión Porque ya Lo esperaba el avión Para irse a Miami Que dijo Que se iba allá A ver a Martita Figueroa Que estaba allá Que la iba a alcanzar Pues que ni se vieron Que él se fue Para la vacuna Y no fue a ver A Marta Figueroa ¿No? Bueno Le ponen La famosa vacuna Él sube La famosa foto Que yo no sabía Filipe Que también había video Ya lo vi Y ya que estamos Hablando de Verónica Castro Fíjate Filipe Que Te acuerdas Que Que está como Bueno Has visto Principalmente tú Que ves mucho El TikTok Y esas cosas Está como Muy de moda El challenge Este De que De que salgas Con la cara lavada Ajá Bueno Pues entonces Muchos famosos Lo están haciendo Eso está padre Y está bien ¿No? Digo Y quien tiene Para un close up Pues mejor Pues ahí les va Lo que Lo que sabemos Referente al tema De Melanie Melanie Carmona Hija de Arturo Carmona Y de Alicia Villarreal Fíjate que Melanie Ahorita tiene Alrededor de 21 22 años Filipe Por ahí Es del 99 Según estaba revisando Es del 99 Está muy muy jovencita Si tiene 21 años Y dice que esto ocurrió Hace 5 años Como ella lo relató En la publicación Que hizo el día de ayer Y que aquí leímos Bueno pues quiere decir Que tenía sobre 16 años Filipe Acaso 17 ¿No? Acaso Pero más o menos Sobre los 16 años Entonces en su relato Dice Melanie Ella habla de un familiar Hermana Gigi Te voy a cantar una canción Te voy a hacer un regalo Muy especial Porque tú eres La chica ideal Ah la chica ideal Es Somos buenos compañeros Desde cursos ya a pasar Va pasando el tiempo Y aquella amistad Se va transformando En algo ideal En algo ideal En esto del amor y el sexo Que ha tenido Así en una sola exhibición 14 orgasmos Filipe 14 10 4 14 1 2 3 4 5 6 7 Bueno me canso de decir 14 Imagínate a la hora de poner todo esto Eso ya son convulsiones Mi George Eso ya es mi arce Pues cómo va a ser A ver Mujeres que nos están viendo Hermanas Golosas Eso se puede Pues siguiendo con Frida Sofía Ay tú También que nos despertamos Con la novedad De que ya se quitó el Guzmán Ya no es Oye Guzmán Final Ya no Mira Si la van a demandar Si todo lo que le hicieron Si cómo batalló desde chiquita ¿Para qué quiere ser Guzmán? ¿Qué beneficio le ha traído? Lo vino a cambiar Yo me lo hubiera quitado Desde los 3 años Desde mi presentación de 3 años Le hubiera dicho al padre Ay padre Ya me me dio otra forma Póngame Aunque sea A lo mejor Si le dijo Pero ha de haber sido al padrecito Al de Laura Zapata A lo mejor Y por eso no fue válido Esta también Que no hizo nada Imagínense yo Hola Me llamo Gigi Carvajal Soy Miss Universo 2021 de México Y tengo una familia preciosa Tengo una tía Que vende cervezas y refrescos En el Estadio Azteca ¿Cerveza y refrescos? Tengo a mi tío Mojarras Que todos los días abre el hocico Porque no lo puede cerrar Tengo a mis primos expresidiarios Hacen facturas a domicilio Y si quieres un terrenito Un lugar precioso en la playa O cualquier otra propiedad De tu gusto Llámame Te presento a mi tía Lapita Soy Miss México Miss Universo 2021 Hermanitas ya me vi triunfando ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Con salsa! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Brava! ¡Brava! Pues resulta Que te acuerdas Filipe Desde cuando Este Nos enteramos De que De que Laura Bozzo Tenía problemas fiscales Bueno Que tiene problemas De todo tipo La señora Pero problemas fiscales Bueno Terrible Terrible Hasta con Lolita Cortés Tiene problemas Ay no Ahora ya andan Haciendo las fases Ya son íntimas Según ella Ay no 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 Es en serio Ah bueno Si Ya andan Ahora ya Que se respetan Y se quieren Y pura jalada Ya sabes Me da tanta hueva eso Oigan hermanita No 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 Ya que estamos hablando De desfiguros Y de gente fea De modos Y gente borracha ¿Qué tal lo de ayer De Pablo Montero Filipe Ay Y yo no sé Que es ese fútbol Que hubo de cruzación Ah no Es la final Pero que hubo La final de fútbol Hacen dos partidos Para la final El de ida y el de vuelta ¿No? Es decir Juegan dos veces Hola ¿Y tú eres el de ida Esto lo saca En portada TV Notas Efectivamente Durante este tiempo Desde abril Principios de abril Creo que fue Cuando se desapareció Vicente Fernández Jr. Si empezamos todos A comentar ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué? Y esto Se habló Que si Que si un secuestro Que si Que si estaba recluido Que si andaba En otro lado Ya sabes ¿No? Que si estaba grabando Que si estaba en esto Que la novia ¿Por qué no mencionaba nada? Mariana González Y así estuvo Todo el tema Siempre ¿No? Ahí va Ahí va Por eso Trae el blusón Así Con una flor Como señora Que va a recibir La boleta De su De su hijo Como mi mamá Cuando fue a recibir Mi boleta A la secundaria Y que le dijeron Ay señora Su hijo está dado de baja Desde hace medio año Ay pobre de mi madre Qué orgullo Pues resulta Que según Mauricio Clark Que te acuerdas Que según él Desde cuándo Se le había quitado Lo gay Que ya hasta tenía novia ¿Te acuerdas? Ah no sí Pero ha tenido Como 50 recaídas También Eso Sí no Recae cada 15 minutos El joven Pero ahora ya Dio esa entrevista Ese periódico Y dijo Que ya Ahora sí Librado Librado De la homosexualidad Ya limpio Purificado Ya se la quitó ¿Y quién crees Que le quitó el mal? ¿Quién crees Hizo el gran Ah bueno Pues obviamente ¿Cómo se dice que hizo el gran Este El exorcismo Sí ya No No es un exorcismo ¿Qué es? El ¿Cómo se dice? El milagro El milagro Yury 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 Ay ni siquiera fue Dios No Yury Yury Fíjense todo lo que le quitó Le quitó la homosexualidad Le quitó la La pornografía Le quitó la prostitución Le quitó El Este El Este El Los vicios Le quitó la cachondería Le quitó Este Lo provocativo Le quitó el Bueno Todo Le quitó Yury Y tú Filip De una Así en una Así Rapidito Fíjate ¿Pero cómo le hizo? Te reto Yury A que me lo quites a mí No quieras Órale Así Así como le dije Al gabristi Nada más que Yo no Yo lo siento Si se te Se me sale a mí Se te mete a ti Yo lo siento Yo te aviso El ratito Ya le ibas a ver Beso y beso Con la comadre No No al rato Yury Hermana Con salsa Pues resulta Que fíjense Hay un canal De YouTube Que se llama La Voz de Julio Y entonces Julio Se puso a trabajar En Todo este tema También que tiene que ver Con Inés Gómez Mont Y descubrió Una nueva propiedad Pero esta propiedad Está también En Florida Pero está en Painter ¿No? Este lugar Que también es muy Exclusivo Muy cercano A Miami Pero es Más al norte Pues Entonces resulta Con que Miren Les vamos a presentar Primero Las fotos De la casa Muy poquitas fotos De la casa Pero pues ya se darán Una idea Cómo está Miren hermanita Esa es una De las fotos De la nueva Casa De Inés Gómez Mont Vean nada más Qué cosa más hermosa No es la misma Que había salido Que perteneció a Cher Se parecen mucho Creo yo Pero Es totalmente Diferente Esta casa Tiene más jardines ¿No? Es mucho más Amplia Por fuera Sin embargo Adentro Mira Filip Nada más Vean Nada más Parece Un hotel ¿Sabes? Sí Esto parece un hotel Tal cual ¿A qué le damos vueltas? Esta casa Tiene ocho recámaras Y siete baños Nada más Para que se den idea ¿No? Digo pues también Acuérdate que son siete Siete chamaquitos Y son ellos El matrimonio Está perfectísima Para ellos Ahí está Una de las recámaras No sabemos Si No alcanzo a ver Si en esa foto Aparecerá Alguien De De la familia De Gómez Mont O De quién serán Esa foto No se alcanza A distinguir No será de la televisión ¿No verdad? ¿O sí? No yo Es un cuadro No es una foto Creo yo No no parece televisión No sé Pero bueno Vean Bueno Nomás ve el candil Que hay en la recámara Filipe Yo pongo ese candil Se me cae el techo Ya no podría Bueno Para empezar Mete ese candil A tu recámara A ver si cabe Ya de entrada Oigan Pero aparte Miren Tiene su propia Sala de cine Vean nada más Los sillones Bueno Eso no lo tienen Ni Cinépolis Tú Filipe Bueno Ni Obama Te acuerdas Que como esto Filipe Como esto Tenían Como de ese tipo De sillones Tenían acá En Los Pinos Cuando fuimos En lo que le llamaban El búnker Te acuerdas Que más o menos Era así Pero bueno Estás hablando De un De la casa presidencial Presidencial ¿No? Y un búnker presidencial Acá Pues era nada más La casa de Inés Gómez Entonces tiene ahí Tiene ahí su Su sala de cine Para dieciocho Diecinueve personas Por ahí Con la pantalla Espectacular Y todo bien a gusto Tiene su propio gimnasio También Muy grande Tienes obviamente Su cochera Para montones de carros Como les dije Los enormes jardines Paga de impuestos Mensualmente Y de hecho Cuando la compró Inés Tuvo que pagar De impuestos Cuarenta y un mil dólares Aquí tenemos El comprobante De lo que se pagó De impuestos Que fueron Cuarenta y un mil dólares Que pasa a ser Filipe Casi el millón De De Cerca de novecientos Así de fácil Cuarenta y un mil pesos Bueno Ahorita Muchas gracias Feliz de estar aquí Después de casi Creo que dos años No, no, no Ya me hacía falta ¿Por qué todavía no has firmado Su video? No, mi amor Yo estoy esperando Que firmen, bebé Yo estoy esperando Yo estoy mandando email Rogando que por favor Este Firmen Y no me han contestado Ya van como cuatro meses Oye, pero esto se dice Que es por una compensación económica Que tú estás solicitando Como que yo Lo estoy solicitando a él Ajá No para nada O sea, no tengo nada Que pedirle, nada Gracias a Dios Yo trabajo por lo mío Nada que pedirle Pero Azucita ¿Cómo está, chiquis? Oscar Yo estoy enamorada De mi música Del disco que viene ¿Te gustaría en algún momento Ser mamá? Con el favor de Dios Sí Si Dios me da permiso Si Dios me da Sí, me encantaría Ser mamá ¿Te han dado una pregunta Por tu abuelo? Tu abuelo Pues a mí me encantaría ¿No? Pues a ver, a ver qué pasa A ver qué pasa con eso Lorendo sí dejó el mío Como se lo confesó A ver qué pasa Sale mi libro El año que entra Que se llama Invencible Ahí se los encargo El día 8 de febrero Voy a contarte muchas cosas En el libro De las pérdidas de mi vida El amor, por supuesto Nomás aclarando, ¿verdad? Dando y diciendo mi verdad Para el aniversario de tu mamá, chiquita En la aniversario de mi mamá Pues estar con mis hermanos ¿Tu mami sigue haciéndose presencia Espiritualmente contigo? Mi mamá siempre está conmigo La siento siempre Especialmente cuando subo el escenario Es tuyo ¿Qué le presenta para ti, don Vicente Fernández? A mí es el rey Es el rey de nuestra música También escuché que dice Que el marido renunció por eso No, no, no Mi marido efectivamente Renunció a la tesorería del Estado Porque va como candidato electo Candidato federal electo Entonces, para quien sabe de eso Es algo que se tiene que hacer Y renunció en septiembre A este cargo Por este proyecto En el cual ya han venido trabajando Hace muchos meses Mi esposo Nunca ha sido suplente del diputado Don Atiú González Que hace en el Congreso De la Ciudad de México Ni en ningún otro Congreso Mi esposo dejó de laborar En el Ayuntamiento de Atizapán Porque decidió emprender Nuevos retos profesionales Él ahora es integrante Del Consejo Directivo De la Industria Mexicana En la Asamblea Se encuentra a las puertas De este salón de sesiones El ciudadano Fernando Reina Iglesias Diputado federal electo En la cuarta circunscripción plurinominal Por lo que se designa En comisión Para que lo acompañe En el acto de rendir Protesta de ley A las siguientes diputadas Y diputados Cecilia Márquez Alcadef María Elena Serrano Maldonado Fuenzanta Guadalupe Guerrero Esquivel Marco Antonio Mendoza Bustamante Y Jesús Fernando García Hernández Se invita a los presentes A ponerse de pie Ciudadano Fernando Reina Iglesias Protesta guardar y hacer guardar La constitución política De los Estados Unidos Mexicanos Y las leyes que de ella emanen Y desempeñar leal y patrióticamente El cargo de diputado Que el pueblo le ha conferido Mirando en todo Por el bien y la prosperidad De la unión Si así no lo hiciere Que la nación se lo demande Se invita a los presentes A tomar asiento Felicidades diputado Enhorabuena Muchas felicidades Por tu toma de protesta ¿Cómo te sentiste este día Primero de la sesión? Trabajando Ya estabas tú como suplente ¿Cómo ya tomas esta Toma de protesta? Sí, hoy fue la toma de protesta Oye, ¿qué nos puedes decir Respecto a tu ex cargo Como tesorero en la fiesta Francia? Pues lo dejaste abruptamente Por otro No, abruptamente no El 29 de septiembre Se presentó la renuncia Como estaba estipulada Y se hizo todo De acuerdo a la ley Pero tu periodo Terminaba hasta el 1 de diciembre Eso es un error El periodo de la alcaldesa Sí Los cargos administrativos Pues se toman y se renuncian Oye, ¿qué opinión te merece El libro de Anabel Hernández Donde mencionan a Galilea Montpico? Me merece la opinión Para escribir cosas Hay que presentar pruebas Ella dice que tiene Todas las pruebas Que las presente Que las presente Tú platicaste con los abogados Ya para Yo no estoy metido en ese tema Pero bueno Tú eres el esposo de ella Y como tiene el esposo Apoyarla Yo la apoyo en todo Y confío en mi esposa 100% Oye, ¿y la demanda Ya fue interpuesta? Va a ser interpuesta Eso lo ve Televisa Oye, ¿y el libro Está siendo vendido Pues mundialmente? No tengo la menor idea Todas estas acusaciones Incluso no nada más Ella es la famosa Otras famosas También están en ese libro No, yo no pino de eso No tengo la menor idea De eso Oye, ¿y tú como esposo Dices que sí La apoyas en todo? No lo digo Llegaron a platicar No, no digo La apoyo Pero pues esos temas No se tocan en casa Muchas gracias Que estés muy bien Gracias Que Anabel Hernández En este mismo libro Cuenta Que Galilea Montijo Tuvo una relación Muy de noviazgo Una relación Un romance Una relación Muy, muy, muy Muy fuerte Supuestamente Con un señor Que le llaman El Barbas O le llamaban El Barbas ¿No? Este señor Ya murió También narcotraficante Obviamente Pero este señor Murió en el 2009 Filip Porque fíjate Que hubo un enfrentamiento Con los marinos Ajá Y los marinos Pues lo abatieron ¿No? Que de hecho Hay unas imágenes Muy, muy fuertes Del día que murió Este señor Porque resulta Que lo dejaron Prácticamente En calzón Filip Y le tomaron Fotos Pero para Tomarle las fotos Le pusieron Yo creo que Él traía dinero En su carro O en no sé En dónde Pero le empezaron A poner billetes De 500 A lo largo De todo su cuerpo Filip Todo, todo, todo Y ya que estaba Lleno de billetes De 500 Le tomaron las fotos Que de hecho Estos marinos Por ese tipo De fotos Fueron investigados Y algunos puestos A ¿Cómo se llama? A investigación Y Y Y los llevaron A proceso Y toda la cosa O sea Fue algo Algo muy delicado Pero según Este libro De Anabel Hernández Galilea Montijo Tuvo una relación Con este señor Ahora Por lo mismo Esta mañana Pues inmediatamente Se corrió el rumor Por parte de Televisa De que A diferencia De otras ocasiones En las que Galilea Montijo Sale corriendo O se esconde O sale por otra puerta O demás Para que no la vea La prensa Esta mañana Avisaron A todos Los medios Que terminando Hoy Galilea Montijo Iba a salir A hablar con ellos Un momentito Ándale Fíjate Entonces resulta Que vamos a ver Que dijo Galilea Montijo A su salida De Televisa Sobre esta Supuesta relación Con un narcotraficante Vean Es muy triste Escuchar Que vengan rumores Parece que viene De un canal De YouTube Ya investigué Viene de un canal De YouTube Toda esta parte Oigan Que viene un libro Que dicen Que dijo Que dijo Que dice Que dice El libro No ha salido El día que salga El libro Pues ya tomaré Yo acciones legales Y yo lo único Que les digo Es que Si debería de ser Más severa De la difamación Desde donde me han metido Relaciones Desde presidentes Y han sido Calumnias Siempre he dicho Que no siempre Que calla Otorga Lo he dejado pasar Porque Se chisme No estaba casada No tenía un hijo Hoy si tengo a quien cuidar Si creo que se debería Esta Legislar Más severamente Esta parte De la difamación ¿Por qué? Porque afectan No solo a la empresa A la que yo trabajo Me afectan a mí Me afectan a mi familia Yo vivo de mi imagen Y se me han caído Muchachos campañas Por él dicen Que dice Que dijo Que dice En su momento Si se toman ya Acciones legales Que seguramente Porque estamos hablando De un supuesto libro Que no ha salido Ya cuando salga Y si está mi nombre ahí Que me parece algo Muy delicado Si está mi nombre ahí Ya se toman Acciones legales Porque seguramente El escritor El escritor Quien sea Deberá de tener pruebas Para tenerme En ese libro ¿No? Ya lo hablaste Con tus abogados Pues sí Sí Hay unos abogados Que bueno Pues están Ya con nosotros De base Porque muchachos Ustedes lo saben El año pasado ¿Qué fue? Que mi marido tenía un hijo ¿Dónde está el hijo? En algún momento Tuviste algún tipo De relación Cualquiera Muchachos ¿Tú sabes cuánta gente Uno conoce Todos los días? ¿Tú sabes con cuánta gente Uno se toma fotos Todos los días? Bueno Si la mujer dice Que tiene O el hombre O quien sea De este libro Por algo me tendrá O unas fuentes Tiene que haber pruebas Se habla ya muy a la ligera Y tiene que haber un límite Toda mi vida Me he salido a defender ¿Qué si Teybolera? ¿Qué si el año pasado Ustedes lo saben? ¿Qué si mi marido? ¿Qué si Novia de un presidente? Una demanda De difamación Pues sí Nada más es que La otra persona salga Y se disculpa ¿No? Y te pague 30 mil pesos Se paga Y no es por lo que Te pague El daño moral Si me preguntas ¿Tú duele? Sí, sí duele Sí duele y mucho Pero nada O sea He sido una mujer Que me considero muy fuerte Y que he tenido Un catarazo muy grande Para contar muchas cosas Y muchas calumnias Pero bueno En el momento Que tomemos acciones legales Pues ya veremos De dónde viene Por qué viene Siempre hay que pedir pruebas ¿No? O se deben de tener pruebas Me molesta Sí Me pone triste También ¿Por qué? Sí Porque he sido una mujer Solamente de trabajo Y bueno Ya tomaré acciones legales Nada más ¿En alguna presentación De particular Estas particulares No De eventos Todas mis presentaciones No Todas mis presentaciones Me refiero Que yo no canto ¿No? Pero todo lo que he hecho Como conductores A través de una agencia Los pagos ahí Están perfectamente Comprobables Todo lo mucho Poco que tengo Lo he hecho a través De mi trabajo Y está perfectamente Comprobable Sí Porque decían Que incluso Hasta en la prisión Lo ayudaba Según la versión No pude ayudar A mi hermana Con la prisión Papá O sea Imagínate Pues ahí está Galilea Montijo Y fíjate Fili Primero Ella sale diciendo Que ya investigó ¿No? Sobre Sobre lo que le están Preguntando Que ya investigó Y empieza a echar La culpa Que a un canal De YouTube ¿No? Y que ya está Cansada Que los canales De YouTube Pues le estén sacando Este tipo de cosas Porque dice Que inventamos Muchas cosas En YouTube ¿No? Y entonces Incluso Ella dice Pues que debería De ser más Castigado El decir mentiras Y el estar Hablando mal De las personas En YouTube Fíjate Me llama la atención En este caso Filipe Que a ella Le preocupa Que a nosotros Los YouTubers Pues se nos castigue Más Por ser mentirosos ¿Verdad? Me hubiera gustado Que cuando le preguntamos Por Inés Gómez Montt Su comadre Su mana Su hermana Hubiera dicho Que también Deberían de ser Más fuertes Los castigos Para la gente Que se roba Más de 3 mil millones De pesos ¿Verdad? Ya es sabido Por todos Desde anoche Pues corrió Como pólvora La noticia De que lamentablemente Después de permanecer Un mes en el hospital Doña Carmen Salinas Perdió la vida Lamentablemente Lamentablemente Para todos nosotros Que la vamos a extrañar mucho La televisión El espectáculo La va a extrañar mucho Pero ella está Debe estar feliz De la vida Debe estar descansando Riquísimo Debe estar al lado De su querido hijo Pedrito Plasencia Al lado del chatito Cejudo Entonces ella Debe estar encantada Pero lamentablemente Pues aquí hay mucha tristeza Y en estos momentos Se llevan a cabo Los funerales De Doña Carmen Y nos vamos a enlazar Con Nash Cisneros Hasta la funeraria Donde está Y vamos a ver Pues qué nos cuenta Desde allá Pues para saber Qué está pasando Nash, hola Hola Nash Buenas tardes Jorge Hola, buenas tardes Y pues a todas Las hermanas Hermanos y hermanas Que nos están viendo Pues estamos aquí En una funeraria Al sur de la Ciudad de México Despidiendo A nuestra querida Carmen Salinas Ayer lamentablemente Alrededor de las once De la noche Ya fue que Nos dijo adiós De este plano Se fue a descansar Como bien lo dijiste Con su hijo Pedrito Es algo que ella Anhelaba mucho Ella amaba la vida Pero también Era algo que ella Tenía que hacer El reencontrarse Con él en el cielo Oye Nash ¿Cómo está? ¿Cómo se siente El ambiente ahí? Sé que muchísima gente Está llegando Mucho famoso También llega a despedir A Doña Carmen ¿Cómo está el ambiente? Pues ahora sí Que los medios Se han volcado Tenemos aquí Prensa Nacional Internacional Cuando llegamos aquí Cerca de las nueve De la mañana Éramos como ya Treinta medios Aproximadamente Ahorita yo creo Que ya somos Más de sesenta O sea ya es el doble Y cadenas nacionales Internacionales Transmitiendo el vivo En vivo Ahora sí Que medios digitales De todo tipo De medios hay aquí Ahí arriba Ya es como Un jardín De flores Completamente Y bien que se lo merecía Claro De espectáculos Que tanto nos amaba Ella Pues quisimos colaborar En darle un poquito De amor En su último adiós Y nos juntamos todos En el chacaleo Para Pues para traer Este Esta muestra Esa pequeña De obsequio Para tanto Que ella nos dio Claro Nash Y con quien estás Cuéntale al público Pues estoy con Marisol Plasencia Ella es una de sus nietas Hija de De María Eugenia Y ella es la que tiene Mayor parecido Físicamente A Carmelita De hecho Se comentó mucho Que si se hacía La bioserie De ella Quería que Marisol La interpretara En su etapa juvenil Y bueno Además Ella también es actriz Y lo puede interpretar Maravillosamente Este Les voy a cambiar Los audífonos Para que pueda Escucharlos Y ya platiquen con ella Ok Gracias Nash ¿Cómo estás Marisol? Me imagino muy triste ¿Verdad? Pero 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 debes estar Muy contenta también Por el cariño Que la gente Le tiene a tu abuelita Sí, claro Yo estoy muy agradecida Con todos los medios Con toda la gente Con Toda mi familia Por todo el cariño Que le han tenido A mi abuelita Marisol ¿Cómo fue Este mes Que pasó Tu abuelita En el hospital? ¿Cómo lo vivieron Ustedes? ¿Cómo lo viviste Tú como nieta De doña Carmen? Yo Como comentaba Es Una Emociones De montaña rusas Donde Me sentía bien Y luego me sentía mal Porque Tenía Demosa esperanza De que mi abuela Despertara Entonces Yo había veces En las que Me sentía muy bien Y decía Claro Mi abuela Va a salir adelante Y después Nos vienen con la noticia De que ayer se le baja La presión Y Fue como Una cubeta así De hielos Que te echan Y dicen Sabes que no No salió No salió tu agua Entonces sí Muchas emociones Encontradas Sentimientos Encontrados Tuviste Tuviste la oportunidad De verla Estando ahí En el hospital De hablarle O cuándo fue La última vez Que la viste No Yo la última vez Que la vi Físicamente Fue El día que O sea Pasó el suceso De mi abue Mi mamá Todos los días Que iba a verla Al cuarto Nos marcaba Por llamada mía A mis hermanos Y ahí pues La veía Tal vez no estaba yo Presente físicamente Pero la podía ver Y la podía yo Pues hablar Que me escuchara De alguna otra Pero por qué Marisol Porque si fue Prácticamente un mes El que estuvo tu abuelita En el hospital ¿Por qué no pasabas A verla? Nada más Tenían permitido Entrar tres personas Que era mi mamá Gustavo Y mi prima Carmen Ok Marisol ¿Qué te queda De tu abuelita? ¿Qué recuerdos tienes? Ahorita en estos momentos ¿Qué es lo que más Te viene a la mente De los años Que pudiste vivir Con ella? Yo creo que toda La enseñanza Y el respeto Hacia la gente La humildad La humildad Yo creo que es Lo primordial Perdón Que me queda De mi abuela Y el amor Hacia el público Y hacia la gente En general Y No sé Sus bendiciones Sus bendiciones Y Y el amor A la familia Más que nada ¿Piensas seguir La carrera Seguir El legado Que dejó Tu abuelita? Sí 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 Voy a Seguir Con la carrera Y si se hace La bioserie Si estás Dispuestísima A personificar A tu abuelito Sí Claro que sí Con todo La honradez Y todo el respeto A mi abuela Claro Ella te apoyaba En la carrera Marisol O sea Ella quería Que tú te dedicaras También a esto Sí 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 Yo Desde que Tengo memoria Cuando me iba con ella Aventurera Y con mi tío Chato Yo veía A todos En el escenario Y decía Yo quiero estar ahí De hecho Tuve la oportunidad De salir En 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 la canción Del maletero De chiquita Con mi abuelita Entonces yo le decía Mi abuela ¿Sabes qué? A mí me gusta esto Yo quiero estudiar Y desde los seis años Me metí a una escuela De Patricia Reyes Espíndola En MM Studio Y yo ahí estuve Pues un largo lapso Pero después Me tuve que dedicar A la escuela Y fui mamá Entonces me dediqué A mi hijo Como por estos Me sigo dedicando A mi hijo Pero como que dije Quiero ahorita Estar con él En su nacimiento Y todo Y ya ahorita Retomar poco a poco Pues la actuación Oye Oye Marisol ¿Y cómo está tu mamá? ¿Cómo la ves? Tranquila Este Cuéntanos un poquito ¿Cómo se siente? Mi mami está tranquila Mi mami está tranquila Tuvo la oportunidad De despedirse de mi abuelita Claro que está triste Yo creo que ahorita No está en un momento Como de asimilación Al 100% Por todo lo que está pasando ¿No? Pero ella sabe que Nosotros Como bueno Yo y mis hermanos Al 100% Con ella Apoyándola En cualquier cosa Que suceda con ella ¿No? Porque yo sé que es algo fuerte Pero era Bueno no No sé Y no me gustaría Saber como A tu mami Pero yo estoy con mi mamita Yo estoy con mi mamita Claro Qué buena onda Oye Marisol Ay perdón Ahorita pues mira A pesar del dolor Que seguramente Sientes Y que seguramente Es para toda la familia Nosotros que de alguna manera No tenemos Este parentesco O esta cercanía Es doloroso Para nosotros Porque vimos a doña Carmen Muchos años Toda nuestra vida La vimos en la televisión En series En programas En películas En todos lados Para ustedes como familia Debe ser todavía peor Pero te vemos muy tranquila Marisol Esta tranquilidad que tienes Es por saber que tu abuelita Ahora ya está con tu tío Con Pedrito O por qué A qué le atribuyes tú Que te sientas tan serena Y te sientas tan tranquila A pesar del momento Que están viviendo Yo me siento tranquila Porque tuve Pues esa oportunidad De despedirme De mi abuelita Tal vez yo no lo sabía Pero yo tuve la oportunidad De cuando pasó Eso de cenar con ella Y estar con ella Antes del suceso Me imagino Que fue esa cena Sí, antes del suceso Yo estuve con ella Yo estuve con ella Y hablamos de muchas cosas Y infinidad de proyectos Entonces Yo estuve con ella Y me siento tranquila Porque igual dos días antes Ella fue a mi recámara Y se despidió de mí Y eso es lo que tengo Muy marcado Entonces Claro que tengo mis altibajos No puedo mantenerme Como todo el tiempo Igual mal Por mi mamá Y por mi hijo Pero Trato de mantenerme firme Por mi familia Más que nada Oye Marisol ¿Qué es lo que procede? Tengo entendido Que va a haber dos misas Para tu abuelita Y que el día de mañana Va a ser cremada ¿Es así? ¿O estamos equivocados? Sí Va a haber una misa Hoy a las 8 de la noche Y mañana a las 10 de la mañana Ok Posteriormente Ya se llevan el cuerpo A cremarlo Sí Ok Marisol Te agradecemos mucho Este Muchas gracias Es un momento muy difícil Lo sabemos Gracias por tu tiempo Y que descansen En paz tu abuelita Que debe estar feliz de la vida Por como la están despidiendo Muchas gracias Gracias Marisol Gracias a ustedes Gracias a ustedes De verdad Muy bien Déjanos ¿Puedes decirle a tu papá Cómo está Porque está especulando No te puedo decir nada Oye ¿De qué puedes decir Respecto El libro del rey De igual va a forma No sé nada Oye Dicen que tu hermano Gerardo Fue uno de los cómplices Para el secuestro De tu hermano ¿Qué opinión te merece El libro del rey Con el secuestro De tu hermano O sea Güey A ver Habla bien De lo que vas a decir Porque si no estás Una periodista A ver A ver Te voy a pedir por favor Si estás bien enterado O sea Habla de lo que vas a decir No me preguntes pendejas ¿Ok? Es que en el libro Alejandro Dicen esta situación Una periodista argentina Está mencionando El nombre de tu hermano Gerardo ¿Y quién es una argentina Para hablar? Olga se llama La periodista Me vale Madre ¿Quién es una argentina Para hablar de mi papá Y de nuestra familia? O sea ¿Qué sabe? Oye Tu papá Después del comunicado No quiero saber nada Gracias Gracias Y la salud de tu papá El comunicado Sí, muy bien Yo lo amo Gracias Oigan ¿Qué cosa tan terrible Debe de ser Pasar por todo eso Antes de morir Entonces ahorita Vamos a platicar De todo lo que ocurrió Desde Pues antes de que llegara El deceso Lo que pasó ese día Y lo que viene pasando El día de hoy Porque Se suponía que a las doce Del día Del día de hoy Se iba a hacer El sepelio Pero ha sido Tanta 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 La gente Que ha llegado Al rancho De los tres potrillos Que todo se tuvo Que cambiar Y resulta con que A las tres de la tarde Como les dije en un principio En un ratito más Va a ser la misa De cuerpo presente Terminando la misa Ya desalojan A toda la gente De Filip Cierran el rancho Y pasa solamente La familia Y amigos cercanos A A llevar a cabo El sepelio De don Vicente A puerta cerrada Solamente Los más cercanos A ellos Y va a quedar El cuerpo De don Vicente Sepultado Dentro del rancho De los tres potrillos Lo cual se me hace Bien padre Filip La verdad Digo Yo creo que ahí Lo que Lo que Lo que le sobra Es espacio Y seguramente Van a tener Un lugar muy bonito Para don Vicente Muy muy válido Yo creo que don Vicente Dentro de su rancho Tenía su lugarcito Favorito A lo mejor Donde tomaba el sol A lo mejor Donde pasaba Largos ratos Y seguramente Pues su voluntad Que fue esa Que lo dejaran Dentro de este lugar Bueno pues va a ser Además Yo creo que El estar cerca De su familia En todo momento Eso va a ser Algo muy 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 Padre Fíjate que Dentro de todo Lo que se vivió Yo creo Jurgito Yo creo Que la decisión De la familia De llevarlo allá A su arena A la arena Vicente Fernández En Guadalajara Ha sido De las mejores Porque Híjole Un personaje como él No lo puedes tener En un lugar tan pequeñito Porque te imaginas tú Los tumultos Que se hubieran ocasionado Si no lo Lo llevan A un lugar tan grande Como es este sitio Creo yo Que por esa parte La familia Dentro del dolor Y dentro de la angustia Que debieron haber vivido Pues se vieron Muy 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 Buena onda Con el pueblo de México De permitirles Despedirse Del ídolo Y aparte Hay que decir Filipe Que la logística La logística Fue extraordinaria Sí Porque Oigan Todo ocurrió Ayer 6.15 de la mañana Imagínense nada más Que es ya cuando Cuando Minutos después Lanzan El comunicado A través de las redes sociales De Don Vicente Y anuncian Que efectivamente Pues acababa de morir Y había sido A las 6.15 Al poco rato Fue cuando llegó La carroza fúnebre Para hacer Todo el movimiento Que en realidad Ya lo tenían avanzado Filipe Ya habían Iniciado trámites Ya nada más era Pues terminar Con lo que se tiene que hacer Ya cuando Cuando está el cuerpo listo Y este Y ya llevárselo ¿No? Entonces Digamos que de las 8.15 O 9.00 de la mañana Más o menos Que salió el cuerpo De ahí del hospital Filipe A la hora en que Llegó el cuerpo Que fue alrededor De las 2.00 3.00 de la tarde Por ahí Al rancho De los tres potrillos Y ya estaba montado Absolutamente Todo Filipe Todo La arena estaba cerrada Porque recordemos Que desde hace tiempo No tenían Este Ningún tipo de evento Ningún tipo de shows Pues por el tema De la pandemia Y por todo esto Luego ya Se juntó con la enfermedad De Don Vicente Pues menos Entonces tuvieron que Reactivar absolutamente Todo Montar todo Ahora sí que el escenario Este Cómo iba a quedar Todo Las flores Las sillas Dónde iba a quedar El féretro Este Las pantallas La bandera enorme De México Que también colocaron Filipe Este Ver dónde iba a quedar La prensa Dónde iban a quedar Las personas Que llegaran Cómo iban a estar entrando Cómo iban a estar saliendo Que fuera de manera ordenada Quién iba a pasar A ser la guardia Al féretro Todo Bueno Fue un trabajo Filipe Que hay que reconocerles Y mira Yo por lo menos Lo que estuve viendo En distintas transmisiones Todo era perfecto No hubo problema La gente La gran mayoría Afortunadamente Traía su cubrebocas Este Si había Quien no traía Lamentable Pero Pero la gran mayoría Si los veías Que estaban ahí Con su cubrebocas Obviamente El evento Pues se retrasó El inicio Porque estaba programado A las 5 de la tarde Y en realidad Empezó a las 7 Pero Pero eso era lo de menos Filipe Finalmente la gente Quería estar ahí adentro Y eran filas Enormes 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 De gente Oigan Dicen que la Que la arena Vicente Fernández Gómez Es para 18 mil personas Filipe Enorme Enorme Pero por el tema De la pandemia No podían tenerla Repleta No la podían tener Llena Y se dice que entraron Alrededor de 11 mil personas El día de ayer Eso es de ahorita Ahorita ya no está El mariachi tocando Ahorita lo que están haciendo Es poniendo Videos A través de esta pantalla Enorme Que tienen Enfrente al escenario Mientras la gente Va pasando Por el féretro Para despedirse Don Vicente Y también Mientras Pues hay gente Que está allá Sentadita Esperando Sin moverse Mira Filipe Para sin moverse Para esperar El momento De la misa Lo cual está Pues les digo La verdad es que la gente Se ha portado bien Buena onda Súper bien organizados Incluso la prensa Misma Filipe Que también hay que Reconocerles El trabajo Que ha estado Pesadísimo Pesadísimo A no más poder Noticia Pero fíjate Filipe Que hubo Una persona Alguien No sé quién sea Exactamente Alguien en las redes Que desde Del sábado Por la tarde A la una De la tarde Publicó Que el domingo Moría Don Vicente Fue el único Que le atinó Fue el único Que le atinó Hay que decirlo Ni Moni Vidente Ni la vieira Nadie Miren lo que puso Esta persona A través de su De su Twitter Que me imagino Que no es Vidente Ni mucho menos Pero puso Esto que suena Muy interesante Léelo Filipe Dice 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 Morales Las estrellas Mueren en domingo Rocio Durcal Murió en domingo Juan Gabriel Murió en domingo Mañana Anuncian el deceso De Vicente Fernández Ah caramba Y él lo puso Once de diciembre A la una Cuarenta y cuatro De la tarde Filipe Pues ahí De esta manera Fue como Como a través Justamente De la cuenta De Don Vicente Se anunció Dice en paz Descanse Señor Vicente Fernández Lamentamos comunicarle Su deceso El día domingo Doce de diciembre A las seis Quince de la mañana Fue un honor Y un gran orgullo Compartir con todos Una gran trayectoria De música Y darlo todo Por su público Gracias por seguir Aplaudiendo Gracias por seguir Cantando Hashtag Chente Sigue siendo El rey Vamos a enlazarnos En este momento Allá al rancho De los tres potrillos Donde se está Llevando a cabo La misa De cuerpo presente Vamos a ver un poquito Y ahorita regresamos Hermanita Todavía no recuerdan Ese amor A Dios Sobre todo A través De su madre María De Guadalupe El regalo Que Dios le dio Es que El día de la Fiesta De la Santísima Virgen De Guadalupe La misma madre Lo llamó Ahora ven Ahora vente Acá A cantarme Al oído Si Madrecita Si madre mía Y cuando Cantaba Esa Canción De los Cristeros Que decía Él Viva Cristo Rey Lo decía Con las lágrimas En sus ojos Porque lo decía Con grande fe Porque Él Era Un hombre De fe Recuerden Que la primera Pregunta Que nos va A hacer El Señor Cuando nos llame A su reino Porque A todos Nos va A llamar La primera Pregunta Que nos va A hacer Es Tú me Reconoces Tú crees En mí Y la respuesta Me dice Pues Viva Cristo Rey Viva Santa María De Guadalupe Que quiso En ciertos Momentos Ser como Los Cristeros Los que daban Su vida Por el Señor En nombre De Jesucristo Nuestro Señor Y de la Santísima Virgen de Guadalupe Pues ahí está Llevándose a cabo La misa En honor De Don Vicente Fernández Pues que descanse En paz Y ya A ver ahora Que sigue Filipe Que Que viene Adelante Porque No olvidemos Que está de por medio El libro De Olga Warnat Que está hablando De cosas Muy muy fuertes Y que seguramente Ya después De que pasen Unos días Y que ya Todos retomen Su Su vida No Empiecen Y que empiecen A retomar Su vida Seguramente Ya van a Empezar A hablar Y a tratar Este tema Del libro De Olga Warnat Donde deja Muy mal parado A Gerardo ¿No? A Gerardo Fernández Y a lo mejor En este momento Ahorita Pues ni Ni es El mejor Tiempo Como para estar Hablando De dineros Ni mucho menos Pero va a ser algo Que inevitablemente Lo van a tener que hacer En algún momento Pues lo van a tener que resolver Claro Que descanse en paz Don Vicente Fernández Y ya iremos informando Lo que vaya ocurriendo Con la familia Que resulta Que en estos momentos En estos momentitos Que estamos Ya estamos Atrás de Patricia Rivera Ya estamos A dos calles De su casa Ok Así que ya 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 encontramos A Patricia Rivera Ahora falta Que quiera hablar Pero en estos momentos Ya estamos Ahí En donde vive Patricia Rivera Espero que esté También Rodrigo A ver si quieren hablar A ver si quieren decir algo El caso es de que Nos dimos a la tarea De investigar Donde estaba Patricia Rivera Y donde estaba Rodrigo Fernández ¿No? Pues para conocer algo Que nos dijeran algo Respecto a la muerte De Don Vicente En portales de internet Se habla De que Patricia Rivera Vive en Morelos Por allá Por Cuernavaca Que tiene un hotel Ecológico Que ella misma Lo administra Lo atiende y demás Y que Rodrigo Ya no vive con ella Es lo único Que se sabe En portales de internet Pues resulta Que desde el día de ayer Nash Cisneros Junto con el Fernan Se dieron a la tarea De andar investigando Donde está Patricia Rivera Donde está Rodrigo Fernández Vamos a platicar con Nash Para que nos cuente Si la encontró No la encontró Y donde la encontró Porque bueno Pues estamos todos Las bolas No sabemos dónde está Patricia Rivera Así que Nash Bienvenida Hola Nash Hola como están Muy bien Hola Hola hermanas Todas las hermanas Que andan haciendo Pues aquí Que queremos saber Todo Estamos agotados El Fernan Y yo Porque también Ya llevamos 60 horas Al día Trabajando Y extras Y extras Oye Nash Cuéntanos Desde ayer empezó La búsqueda Empezaron por Morelos O cómo fue el tema Cuéntanos un poquito Pues sí Anduvimos investigando Y todo Y resulta que la señora Sí tiene Al parecer Eso sí No está confirmado Tuvo un hotel En Morelos Lo administraba ella Sin embargo No ha vivido Ella en Morelos El hotel No sabemos Si sigue siendo De ella O no sigue siendo De ella Lo más Curioso Es que La señora Jamás ha salido Del país Como se rumoró Mucho Que también Don Vicente Fernández Le dio dinero Y que ella huyó Es mentira Ella sigue viviendo Donde desde Hace 30 años Vive Vive en la misma casa No se ha ido Y esa casa Muy probable Se la regaló Don Vicente Fernández Porque ya estaba Rodrigo Chiquitito Ya tenía como Dos o tres años Rodrigo Es un fraccionamiento Muy exclusivo En el Estado de México Esa idea En el Estado de México No en Morelos No en Morelos Como se había dicho No, no, no No Así es Ella vive Y siempre ha vivido En esa casa Es una casa Sí Lujosa Pero no Como pensáramos Ese fraccionamiento Tan sencillita Digo Aunque la haya comprado Baratísima Hace 30 años Ahorita Avaluada en 8 millones Una casa O un fraccionamiento Con bastante plusvalía ¿No? No Y sobre todo Hay bastante seguridad En ese fraccionamiento Yo creo que viven Pues personalidades Muy importantes Empresarios Políticos Tal vez también Porque No logramos entrar Por más que quisimos Estuvimos checando Se revisan Literal Para entrar Cajuela Se sacan del vehículo Revisan los tapetes Abren el cofre O sea No sé por qué La seguridad Es tan extrema Para entrar Nos comentan Que ese fraccionamiento Tiene club hípicos O sea Ahí Yo creo que Mucha gente Puede tener Su casa de campo Y pues para andar Ahí libremente Con los caballos Y todo Intentamos también Grabar con dron Y pues no se nos Fue permitido La seguridad Es impresionante Y pues mucho menos Grabar nuestro Están ahí ¿Verdad? Miren aquí Aquí vamos a ver Algunas imágenes Que nos mandaron Del fraccionamiento Donde vive Patricia Rivera Y Rodrigo Fernández Tengo también entendido Que Rodrigo Todavía sigue viviendo Con Patricia ¿Nash? No Ya no vive ahí Con ella Desde hace Como tres años Él al parecer Se casó O vive ya Con su pareja Patricia ya es Abuela de una niña Ella es papá Es papá Rodrigo Es papá Rodrigo Exacto Es papá Rodrigo Este Tuvo una niña El bautizo fue en grande Aquí en este municipio Fue mucha gente Y todo Y esto fue antes De la pandemia Porque todavía se logró Hacer en grande Dicho bautizo Otro dato muy importante Que logré encontrar Es que ella conserva Un auto de lujo Que le regaló Vicente Fernández De la década De los 90 Ella lo sigue conservando Ella lo sigue manejando Y el auto está Impecable Es lo que nos comenta La gente de por acá De esos autos carísimos De marca carísima Uy si de esos Claro pero imagínate Si es de hace 30 años Lo que vale ahora Como auto chiquísimo Si como auto clásico Pero fíjate Con esto pues como que Choca un poquito Contra lo que contaba Merle Que decía que era muy Tacaño Que no regalaba nada Que pues a ella No le tocó nada Y acá Una casita De 8 millones de pesos Oye Nash Cuando la mayoría De los mexicanos Que viven en casas De interés social Apenas rebasan El millón de pesos Y hay que pagarlo En 30 años Acá estás hablando De 8 millones Y de una casa Que se compró hace 30 años Y de un carro de lujo Pues yo creo que Si era espléndido Entonces don Vicente ¿No? Bueno Pero la diferencia Me imagino Donde había amor realmente Claro Y aparte Donde amas a la persona Entre Merle Y Patricia Había una diferencia Había un supuesto hijo Philip Sí Entonces puede ser Que por eso Era más espléndido Don Vicente Por el niño No tanto a lo mejor Por Patricia Por el niño Pudo haber sido ¿No? Oye Oye Nash También juventud Divina tesoro ¿No? También La señora Era 20 años Menor que él Oye Nash Y pudiste ver A Patricia Rivera Que la pudiste hablar Con ella Con Rodrigo Cuéntanos un poquito Llevamos aquí Dos días Y hemos hecho guardias Desde las seis y media De la mañana Y no hemos dado con ella Ya anduvimos preguntando Y al parecer Ella salió Fuera de este lugar No se sabe a dónde Este Hablamos con Con gente de De a su servicio Ya le dejamos Nuestro teléfono Ya le pedimos La entrevista Que queremos Pues hablar bien con ella Y lo que ella nos permita Nos dijeron Que se lo iban A proporcionar Entonces pues esperemos Un golpe de suerte Y que la señora Patricia Rivera Si nos Reciba O nos atienda La llamada Claro O a Rodrigo también Nash Estaría interesantísimo Platicar con él Ah otra cosa de Rodrigo Algo muy muy importante Esto si es cierto Seguramente Los Fernández Le pidieron No continuar Con su carrera Como cantante Es que eso era lo que Te iba a preguntar Porque mucha gente Aquí le llegaba a preguntar En fiestas En reuniones Oye Rodrigo Canta Porque otra vez No te lanzas de cantante Cantas muy bonito Y él dijo No Ya no Ya no Seré cantante Eso ya fue cosa del pasado Yo ya me dedico A otra cosa No sabemos que estudió Pero si Si terminó una carrera Este Ejerce de eso Eso ya no No lo quisieron comentar Hemos entrevistado A un sinfín de gente Aquí la verdad Muchas muchas personas Este En el poblado Y todo Hemos andado Ok Fíjate Perdón Fíjate Nash Que por ejemplo En el caso de la carrera De Rodrigo Está muy extraño Porque él tenía firmado Un contrato con Sony Con esta compañía disquera Y grabó un disco Fue nada más uno El que sacó Pero no sé hasta dónde llegó Llegó el compromiso Con la compañía Que normalmente Es O el primer contrato Lo hacen por tres discos Entonces Si ya no grabó Evidentemente hubo una penalización Quien cubrió esa penalización Para que le permitieran Y le dieran su carta de retiro Y ya no tuviera problemas con ellos O sea Definitivamente alguien Bueno Seguramente los Fernández Porque Sony Sigue siendo la casa De los Fernández Claro Y a fin de cuentas Quien ya Quien Cuando ya lo sacó de su vida Fue don Vicente Pues seguramente Ya lo que menos quería Era apoyarlo De ninguna manera ¿No? Y entre esos Están los discos Que pudieron haber faltado Entonces bueno Pero la verdad es que mira Vamos a seguir buscando Intentando encontrar De frente A doña Doña Patricia Rivera Y a Rodrigo Fernández A ver qué nos cuentan Pero lo que es una realidad Es que Nash Muchas gracias Por tu exclusiva Porque no sabíamos Philip Exactamente Dónde vivía Patricia Rivera Ya lo tenemos confirmado Y lo estamos confirmando Aquí en EnShock Está en el Estado de México En una casa Que tiene Desde hace más de 30 años Una casa Valorada en 8 millones De pesos Una casa Que seguramente Le pudo haber regalado Don Vicente Fernández Además de un carro De marca Costosísima De los años 90 Que es donde va Y viene Patricia Rivera Rodrigo Fernández Ya se tituló Ahora se dedica A otras cosas Es empresario Trabaja en otras cosas Se casó Y además Tiene una hija Es decir Si hubiera sido hijo De Don Vicente Don Vicente Fernández Ya tuviera otra nieta Este Nash Esa es la realidad Miren la entrada Del fraccionamiento Lo tenemos aquí Para que Que lo puedan conocer Más de cerca Obviamente Las imágenes De en video No son tan claras Me ponen la imagen Del fraccionamiento Por favor La Ahí está La entrada principal Claro Que se ve Muchísima vegetación Obviamente Pues no No se pueden Estar Grave y grave Constantemente Porque como decía Nash A un principio Pues la seguridad Es extrema Y luego Luego llega Llega el equipo Pues a decir Que tú que andas grabando Tú que andas de metiche No Y mandan a traer A la policía Ándale No 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 Pues seguramente Algún político Porque pues Si fuera alguna Algún artista O alguien así Si hay seguridad Y los cuidan mucho Pero ya cuando te revisan Con espejos Abajo del carro La cajuela Los tapetes Y todo Pues ya te habla De que hay una persona Mucho más importante En el rollo Normalmente Que tiene que ver Con la política Pues mira Que bueno Que le dio su casita Y a pesar de que No hemos sabido Nada de ella Que no ha estado a cuadro Que Rodrigo dejó de cantar Pues tienen una buena vida Y eso está padre ¿No? En este poblado La gente sigue Reconociendo a Rodrigo Fernández Como hijo de Vicente Así Así lo conocen Y quieren a Patricia ¿Quieren a Patricia Ahí en el pueblo? Sí Mucho De hecho Dicen que la gente Es muy Ella es muy servicial La señora Que este Que anda luego Por aquí Incluso en el mercado O todo O llega a venir En el día de plaza Y llega muy cordial Saluda y todo A la gente Que luego llega A ir a trabajar A ese fraccionamiento Les brinda agua Los saluda Todo la verdad Que la señora Muy muy correcta Y si es Si es conocida la señora Les tengo que contar Algo que Nash No se los va a contar Pero yo si les voy a decir Resulta que Como parte de andar Investigando Si si la encontrábamos No la encontrábamos Vivía y yo no vivía Nash fue Y dijo Pues a quien le puedo preguntar A quien le cuentan Todos los secretos La gente ¿No? Dijo Pues al sacerdote Del pueblo ¿Para qué le damos Vuelta? Y entonces fue Y se metió A la iglesia Del pueblito ¿No? Que es un pueblito Muy bonito En el estado de México Se mete a la iglesia El padre estaba Dando la misa Nash terminó La misa Y se quedó Y le dijo Oiga padre ¿Puedo hablar con usted? Sí mija El confesionario Es allá al fondo No padre No me voy a confesar Ay mija Entonces ¿De qué quieres hablar? ¿Qué pasó? Ay nomás vengo A preguntarle Por doña Patricia Rivera No la ha visto padre ¿Qué te dijo el padre? Me dice No Sí la conozco Y yo Ah ¿Y sabe dónde vive? No ¿Para qué? Y yo Ah pues es que La ando buscando No 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 Y yo Oiga ¿Y viene a misa? Pues sí Sí viene a misa Como todos los feligreses aquí Pero yo no voy a andar viendo A qué hora viene Y le dijo Yo no voy a andar de metiche Como tú chamata Vete a otro lado Pregúntale a otros No me pregúntale a mí Cuando le pregunté Oiga ¿Sabe dónde vive? Me sacó los ojos Así grandototes Y me puso una cara Así como No sea chismosa Esa fue la interpretación Del sacerdote De aquí De este municipio De haber dicho Ay padre No me pida Cosas imposibles Está viendo que de eso trabajo Pero hay una realidad Mira a mí nunca se me hubiera ocurrido Irle a preguntar al padre La mera verdad No Pero lo que es una realidad Donde todo mundo conoces Y a dónde vas Y te confiesas Y donde no te mienten Si supa No Lo que es una realidad Hermanitas Que el padre El sacerdote del pueblo Le confirmó Que efectivamente Ahí va esa iglesia Doña Patricia Rivera A rezar Todos los domingos Y entonces bueno Pues qué más información Queríamos Que la que nos confesó El padre No Pero además George Ese padrecito Si ha de saber la verdad Si si es hijo O no es hijo Rodrigo De don Vicente No le pregunté Y me dijo No 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 Yo no le puedo ya decir Nada con permiso Y me cerró la puerta De la iglesia El padre Ay no También ahí Ahí es feo de modos Porque se supone Que es la casa de Dios Casa de Dios Antes no te hice un exorcismo Para que se te quite Nash Oye Nash Pues ahí Ahí este Date una vueltecita Porque también andaba Metidita en la política Patricia Rivera La última vez Que nosotros la vimos Que aquí lo presentamos Andaba metido En la política Con una No 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 Ya la señora Ahorita Lo que me dijeron Por esto no les puedo Confirmar Si sigue o no Con el hotel Porque lo que me dijeron Aquí es que lleva Una vida muy tranquila Con su marido Ella se casó Lleva una vida Muy tranquila Con su marido Este También es un hombre Aquí muy respetado En este poblado Y se dedica por completo A ser ama de casa Tiene un jardín Hermoso Me dijeron Que lo cuida A diario Tiene unos perritos Que saca a pasear Por eso es que andábamos Tan temprano Pero pues Al parecer No está Y tiene muchos magueyes También me contaron La verdad que tiene Que tiene su casa Sencillita Pero muy hermosa Muy decorada Bien cuidada Y ella se encarga De todo Tiene Tiene personal A su servicio Pero ella Está al pendiente De cada detalle En su hogar Oye Nash 8 millones Tampoco creo Bueno pues Sencillita Para los ricos Para nosotros Es un casero No Nunca voy a tener No la hagamos No pues Si yo tampoco Llego a lo de Infonavi Todavía una casa De interés social Ay ya vas a llorar Está juntando Sus puntos La Nash Oye Nash Pues ahí te encargo Que le des una vueltita Porque me están diciendo Que en ese mismo Fraccionamiento Tan exclusivo Y donde hay casas De 25 millones ¿Quién crees Que también tiene Un casero Tremendo Enorme Grandísimo Un ranchito Adela Noriega Adela Noriega También tiene propiedad Ahí Así que ahí te encargo Que le des una vueltita A ver si Si se puede A ver que te dicen Ay pues Pues con quien me vendré Con el Fernan No porque necesito Entrar en un auto De lujo También Con el Fernan No No me los vayan A apañar Cuídense Mucho Muchas gracias Gracias Muchas gracias Adiós Bye Bye Ahí está Ahí es donde vive Patricia Rivera Y este Y donde vivía Antes de casarse Casarse Rodrigo Fernández Pues no fue De hecho Mandó un video Que vamos a ver El video O con esto Abrió la conferencia Presentando el video De Gloria Trevi En donde justamente Nos explica esto Para que era la conferencia Y miren lo que dijo Ahí está Gloria Trevi Gracias a los medios De comunicación Por su presencia Ustedes saben Que yo soy una persona Respetuosa De las autoridades Pero al día de hoy Yo no tengo conocimiento De que exista una investigación Real en contra Ya que no he sido citada Ni notificada Para presentarme Ante ninguna autoridad Si así sucediera Lo haría Sin temor Por otra parte Hay personas Que han estado Diciendo cosas Falsas Infundadas Con respecto a mí Que están afectando Mi estado emocional Mi integridad La de mi familia Mi trabajo Y por esto He decidido Tomar acción legal En contra de quienes Resulten responsables Hasta llegar A la raíz histórica De esta situación Ya no tengo nada más Que hablar de esto El asunto está En manos de mis abogados Y ellos pueden contestar A todas sus dudas Y preguntas Gracias Y feliz navidad A las personas De buena voluntad ¿Lo entendiste? Porque Dicen que tú y yo Estamos locos No, no, no Digo Digo así como Lo que yo creo Es que creo que ya Le agarró el negocio Como que ya dijo Ay, pues si de este lado Voy a sacar tantos Milloncitos de dólares Por acá puedo sacar Otro tanto Y ya Porque finalmente Creo yo Que a Gloria Se le olvida Que primero que todo Pues es un personaje público ¿No? Y como personaje público Le encanta Cuando hablan De sus conciertos De su música De sus discos Y está padre Pero finalmente Como figura pública Pues se expone También ¿No? A otro tipo De situaciones Y de comentarios Yo creo que es lo que No quieren Y quieren como decir Ahí de ustedes Si hablan Ahí de ustedes Ustedes sabrán Oye Eso va contra La libertad de expresión No quieres que hablen Del tema Pues no hagas la serie Punto Pero vamos a ver Qué dijeron los abogados A ver si coinciden Conmigo hermanitas Para mí Es un querer Callar bocas Para que no empecemos Echar frijoles Cuando empiece la serie No lo sé Esta semana Van a quedar presentadas Estas denuncias Así como Demandas de carácter civil Por daño moral Gente que ha estado Perjudicándola gravemente En Tanto en su forma Familiar Como psicológica Como emocional Lógicamente Tiene una consecuencia Jurídica Inherente En la vía penal Lo que es Divulgación de información Y malversación De la forma De expresarse Ante los medios De comunicación Y las redes sociales Para hacer descripciones De tipo sexual Sobre menores de edad Las cuales Carecen de fundamento Y de Y de pruebas Para poder determinar Que tienen validez jurídica Van contra personas Directamente Y lo único Que vamos a solicitar Es que haya un cese Ya por completo A los ataques A los cuales Ella Ha sido Exageradamente Tolerante Ya el día de hoy Ya está afectándole Familiarmente Está afectando A sus hijos No nos vamos Tanto por el daño Material Porque lo que la señora La señora no busca Una reparación De un daño económico Lo que ella busca Es que ya Dejen de entrometerse Con su familia Y con su persona Ya estuvo en la cárcel Ya pasó Por un proceso Muy complicado De vida Ya pasaron Muchos años Y el día de hoy Esta gente Está queriendo Revivir Hechos que son Inciertos Que son falsos Y de los cuales Ya existen Sentencias Que ya Absuelven Por completo A la señora De cualquier Conducta De tipo penal Esta gente Sigue aprovechándose Para hacerse fama A costillas de ella Aprovechándose De su integridad Tanto personal Como familiar Como moral Para hacerle un daño La señora Gloria Trevi Necesita un reconocimiento Por parte De la sociedad De que ella Fue una víctima Y que ella No fue una perpetradora Por supuesto Que hay una libertad De expresión Pero esa libertad De expresión Tiene límites Y los límites Los establece Claramente La constitución Pero también Hay una reparación Económica De los daños Y esto también Se escarece Y se está determinando No solo aquí en México Sino en Estados Unidos Donde también Sabemos que existe Una demanda En contra De cierta empresa La cual El día de hoy Es una demanda Ya condenatoria Por los daños Sufridos En perjuicio De ella Vendrá aunado A una condena De carácter De reparación Del daño En lo que corresponde A la parte moral Pero también económica Porque también La señora Ha perdido contratos Ha perdido conciertos Ha perdido patrocinadores Ha perdido Un sinnúmero De cuestiones De lo que corresponde A su carrera profesional Y los ha perdido Precisamente Por ese tipo De malformaciones Y malversaciones Que ha habido Por parte De diversas personas Se creía ya Un asunto Que ya estaba Digamos puesto Sobre la mesa Ya había demanda Ya sabemos Que era contra La periodista Pati Chapoy Contra De las pecas Ahorita ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nuevamente Volver a tocar el tema? ¿Y por qué apenas Ahorita la denuncia? Eso es lo que a mí No me queda claro Porque ahorita Están revivando Precisamente Ahorita hay gente Que vuelve a revivar El tema Ni la señora Se va a detener Ya por ningún motivo Y vamos a actuar Jurídicamente A como corresponda Y hasta donde Tengamos que llegar Esta supuesta Investigación Que fue filtrada Porque en realidad Fue filtrada En un periódico Sí ¿Ustedes saben algo? Ustedes ya Es ilegal Y al día de hoy No ha habido notificación Ni situación alguna Por parte de ninguna autoridad Que le haya requerido Para que ella presente Ningún tipo de contabilidad No, no hay Cero No hay nada Toda su contabilidad Está perfectamente bien Es falso Totalmente La contabilidad De la señora Está perfectamente bien En el momento En que nos citen A comparecer Nos vamos a presentar Con todos los documentos Que acrediten La procedencia De cualquier recurso Que le venga de ella Pues ahí está Lo que dicen Los abogados Y para empezar Yo lo que vi Es que el abogado Primero dice Que en realidad No quiere Una reparación Del daño económico Que lo que quiere Es como dejar Un precedente De que ya Ya no la ataquen Ya no la involucren Ya no hablen De ella y demás Oigan por cierto Quiero comentarles Que en estos momentos Se está haciendo Un escándalo Porque se ha dado A conocer Y se ha confirmado La muerte De Tania Mendoza Esta actriz Que salía En la serie De La Reina del Sur Dice aquí Que Dice Tania Mendoza Actriz reconocida Por su papel Protagónico Como La Reina del Sur Fue asesinada Fue asesinada Con un arma De fuego Dentro de un complejo Deportivo Ubicado en Cuernavaca Mientras esperaba Su hijo Que practicaba Deporte Lo que se convierte En el tercer feminicidio En menos de 24 horas En la identidad Fue alrededor De las 18-15 horas Del martes Cuando un hombre A bordo De una motocicleta Ingresó al deportivo Estrada Identificado También como Campo de los Felinos Y disparó Contra la actriz En varias ocasiones Mira Fue ahí Filipe Que cosa más fea Ay pues Descansa En paz Tania Mendoza Que estaba muy Muy jovencita Filipe Muy bonita Y con su hijito ¿No? Que pues Que terrible Que haya pasado Esto no se sabe Todavía Por qué sucedió Si estaba en algo Si fue que se equivocaron Si fue A propósito Pues habrá Dios Hermanitas Pero haya sido Lo que haya sido Descansa en paz Tania Mendoza Cuánta gente conectada De verdad Que se los agradecemos Más de 28 mil Con el corazón Gracias Gracias Productora Gracias Don Alex Fernan Nash Omar A todos ustedes También que nos han acompañado Que tengan buen provecho Disfruten muchísimo su tarde De conmigo Que nos tomen 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 así no así 20 20 400 400 ya le cayó como perlas siempre con quito amanece uno con suerte por menos tu si alguna vez habías ganado ya nos vamos hermanita muchas gracias por haber estado con nosotros por haberse conectado a todos nuestros canales por haber estado todo el año tolerándonos y aguantando y echando a hablar cuando teníamos que echar muchas gracias hermanitas pásenla bien bonito disfruten su navidad disfruten su año nuevo que el otro año sea mucho mejor para todos y que haya muchas saludos ¿verdad Fili? Jorge esto es lo que queremos para todos para incluidos nosotros ¿verdad? también saludos y en todos en su casita de verdad ojalá ojalá este año que viene sea lo mejor para todos en trabajo en salud en relación en todo en todo en todo lo que se propongan que de verdad nos vaya bien a todos muchísimas gracias por habernos aguantado un año completito haciendo transmisiones prácticamente ininterrumpidas y ustedes saben que enfermos no enfermos con gripe con alergias como sea pero ahí estábamos gracias Jorjito gracias gracias a todos que estuvieron conectados muchas gracias muchas gracias a todos y a todos ustedes gracias y a nombre de todo productora 69 todos juntos les vamos a decir feliz y como no pueden faltar las solteras miren yo soy así bye bye hermejita corten otra vez ay no qué horror para llevarse con todo y pelo ay mira Fili como que y eso que no usaba chuchulucos dice ay no 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 adiós gracias vamos a hacer todo el desempeño no me está haciendo gracias 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 gracias